Atención, atención, tierra hermosa de Cotahuasi, gran, gran festividad patronal de San Santiago, de San Santiago, este jueves veinticinco de julio, desde las seis PM, en el anexo Cachana, Cotahuasi, los mayordomos, el señor Ciro Pérez Cruz, y esposa, Alejandrina Quispe, invítanlo a usted y familia, a celebrar a nuestro patrón, San Santiago, llega con lo mejor de la guitarra, Dorita Fara. Sus ojos yo miré, su pelo yo toqué, luego me enamoré. Dorita Fara. Y para rematar llega la orquesta Invasión Tropical. Vas a llorar, vas a llorar, no me has hecho nuestro. La orquesta Invasión Tropical. Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comiste. Con un espectáculo de caridad y full diversión. Invasión Tropical. Ya me he enterado, de los cuernos que tú me ponías. Invasión Tropical. Con la garantía de Judith Nina. Representaciones. Si eres cojo. Dorita Fara. Invasión Tropical. Llega gracias al señor Paul Pérez Cruz. Y familia Pérez Medina. Los esperamos. Este jueves veinticinco de julio, desde las seis PM, en el anexo Cachana, Cotahuasi. No, no faltes.